No, definitivamente no, o sea, lo intenté y la verdad es que no es lo mío todavía, tengo otras cosas en la mente y otros proyectos. No, en realidad nunca quise hacer video oficial de Se Acabó, me gustó mucho el video Lirik y ahorita estoy haciendo otras cosas, voy a estar en el Gate Ride y les tengo como sorpresas, voy a estar cantando en el Zócalo, entonces va a estar súper padre y sí, voy a hacer otro sencillo, pero como que un ratito más. Sabes que quiero hacer una colaboración, pero todavía no estoy segura con quién. Es que no les puedo adelantar si sí o si no, porque tienen que ver la temporada, pero pues si se abiertan toda la temporada seguro ya van a saber si sí o si no, ya saben que de repente la gente es muy chismosa. Sí, tengo para este 30 un evento súper grande que es algo mío, es sorpresa todavía, pero lo estoy poniendo yo en mis redes sociales y creo que les va a gustar mucho, sobre todo a las chicas. Amigos de TKM, les mando muchos besos desde la alfombra rosa de los Miao 2018. ¡Gracias!